y así lo desean hacer más grande pueden hacerlo en este caso vamos a empezar el bolso con 12 cadenas si desean que el bolso les salga más grande pueden ponerle 16 cadenas 18 cadenas entonces voy a poner cadenitas 12 cadenitas con 12 cadenas es que voy a empezar cuando tengamos las 12 cadenas lo único que vamos a hacer son puntos bajos ya que tenemos que hacer los mismos puntos que hemos utilizado para la casaca y para la mollina entonces aquí tengo los puntos retrocedemos una cadenita planto punto bajo punto bajo por todo lo largo de estas cadenas que hemos puesto es súper fácil de hacer este bolso ya que vamos a hacerlo con piezas con cuadraditos terminé la fila de puntos bajos ahora nuevamente hago lo mismo una cadena volteo y me regreso haciendo lo mismo en el siguiente hoyito va un punto bajo en el siguiente un punto bajo en el siguiente un punto bajo y lo mismo hasta terminar esta fila realmente he terminado esta tercera fila pongo una cadena volteo y hago lo mismo en total tengo que trabajar 11 filas con puntos bajos ok 11 filas te muestro la pieza terminada son 11 filas hacia arriba de puntos bajos tengo el color plomo vamos a darle la vuelta con el color plomo voy a coger voy a poner puntos bajos una sola vuelta cuando llegue a cada esquina son cuatro esquinas cuando llegue a esta esquina voy a poner uno en el mismo lugar dos puntos en el mismo lugar tres puntos tres puntos en el mismo lugar en cada esquina van tres puntos bajos luego vamos volteando y vamos colocando puntos bajos puntos bajos puntos bajos hasta cerrar todo el contorno todo el contorno con el color plomo y he terminado esta pieza una vuelta con el color plomo en todas las esquinas hemos puesto tres puntos en un solo hoyito entonces ahí está así de simple es realizar este bolso tengo una pieza tengo dos piezas 3 4 y 5 piezas en el color rosado con fucsia idénticas igual tiene que tejer 5 piezas en estos colores y 8 piezas de igual manera en el color fucsia con plomo a las finales es lo mismo el mismo punto todo es igual ya tienen que variar el color 5 piezas en el color rosado con fucsia 8 piezas en el color fucsia con plomo rosado con plomo ahí está ahora lo que vamos a hacer vamos a unir estas piezas y hemos hecho estos cuadraditos con el mismo punto de la casaca y de la boina entonces vamos a unir de la siguiente manera si quieren un bolso más grande ya saben tienen que poner 18 cadenitas entonces voy a unir de la siguiente manera voy a poner ahí una pieza en el color plomo fíjense de qué manera vamos a unir ahora vamos a poner ya esta pieza va a ir doblada ahí ahí va a ir doblada por lo cual al momento de unir tenemos que unirla así de esta manera abierta ya este lado de acá va unido ya pero va así esta pieza y esta pieza igual de este lado igual ahí va a ir de esta manera ahora va una pieza de este lado en el color fucsia una pieza de este lado en el color fucsia nuevamente y en la parte baja va el color rosado y estos cuadraditos en el color fucsia ya esta es la parte de abajo y prácticamente va este cuadrado de este lado de este lado esta es la otra cara este cuadrado rosado de este lado que es la cara de adelante la otra si la cara de atrás igual vamos completando ya así de esta manera vamos a unir nuestro bolso voy a coger el color plomo y con el mismo crochet vamos a poner puntos bajos entonces retiro las piezas de adelante primeramente de estas piezas me quedo con las piezas de la parte baja y vamos a unir vamos a unir de esta manera entonces primeramente voy a unir este lado este lado que se cogen ahí vamos a coger esta pieza con esta pieza ahí ya estas dos piezas estas dos piezas primeramente fíjense entonces vamos a dejar a un ladito estas piezas bien aquí tengo estas cuatro piezas unidas ya cuatro piezas unidas ahora voy a coger esta pieza en el color fucsia y voy a unir de la siguiente manera ya doblo y voy hacia este lado entonces pongo en esta esquina ahí en esta esquina y voy a coger de este lado ahora unidas estas piezas son cinco piezas primero hemos empezado uniendo estas cuatro piezas luego hemos volteado y con la misma lana hemos unido esta pieza a la pieza rosada ahora vamos a unir estas piezas que van de este lado ahí y ahí entonces vamos a unir fíjense desde este punto todo este largo todo 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 este largo entonces vamos a empezar por estas dos piezas primero y tenemos unidas estas piezas ahora fíjense esta pieza va a doblar de esta manera y esta pieza se va a unir con esta hacia la parte de atrás entonces me quedé por este lado y voy a unir esta pieza fucsia con la pieza fucsia de la parte de atrás vamos de nuevo fíjense vamos de nuevo fíjense aquí tengo esta pieza va de esta manera y esta pieza va para la parte de atrás y vamos a unir de este lado entonces voy a unir de este lado aquí ya me quedo unido esta pieza fucsia con la pieza fucsia de atrás ahora tienen que ver que todas las imperfecciones queden siempre por el revés por el revés ya saben que por el derecho tiene que ver sin pecado ahora lo que voy a hacer es unir de este lado de este lado vamos a unir ahora voy a coger y vamos a unir este lado y este lado voy acá al medio ahí y vamos a amarrar todas estas lanas sobrantes siempre van por el revés escondidas por el revés ya voy a unir esta y esta pieza a estas piezas ya nuestro bolso es así estos dos fucsias ahí están los picos así entonces acá ya me ha quedado este fucsia con esta fucsia en la parte de atrás ya tenemos ahí entonces me va quedando de esta manera he unido ya giro y he unido este y esta ya entonces como esta pieza va a doblar así de esta manera igual que la parte de acá esta pieza quiere decir que este color fucsia va dentro ya porque va para la parte de atrás entonces ahí se quiere decir que aquí me quedé y voy a unir este fucsia con este fucsia ok y cogemos desde la esquina ok y ahí seguimos uniendo pieza fucsia con esta pieza que puse en la parte de abajo y ahora tengo mi lana de este lado y ahora vamos a cerrar desde este punto toda esta fila hasta este punto de aquí hasta aquí vamos a cerrar fíjense vamos a tener que subir desde este punto toda esta fila ok entonces voy a unir esta pieza con esta pieza rosada pues solamente de este lado desde esta punta desde esta punta vamos a unir está quedando nuestro bolso hemos unido desde este lado toda esta fila hasta este punto entonces fíjense en la parte de adelante tiene que verse impecable ya ahora vamos hacia la parte de atrás esto va así hacia la parte de atrás voy a voltear hacia la parte de atrás y ahí tenemos fíjense y nos faltaría fíjense nos faltaría esta pieza esta pieza esta pieza y me faltaría esta pieza igual lo puedo empezar a unir desde este punto ya todo recto, 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 hacia este punto desde este punto igual voy a coger el color plomo y vamos a empezar ahí desde estas puntas esta pieza me quedo unida a esta pieza y voy a seguir uniendo esta pieza esta pieza del centro con esta pieza fucsia ahí agarro y agarro esta pieza y sigo uniendo con puntos bajos estas dos piezas y luego juntaré esta pieza y terminaré en este punto hemos unido desde este punto hacia este punto entonces va quedando así nuestro bolso ahora tengo mi lana amarrada de este lado y vamos a unir toda esta fila toda esta fila hasta este punto ya vamos a ir vamos hemos unido ahora me falta este lado estos lados estas dos piezas esta y esta entonces voy a unir de esta manera ahora tengo mi lana de este lado amarrado voy a unir de este lado y voy a bajar hacia este punto que es donde voy a a terminar ya voy a terminar ya este bolso les muestro este bolso ya terminado de unir aquí les muestro el bolso terminado de unir fíjense que por la parte de adelante se ve impecable tanto por este lado como por este lado todas las lanas sobrantes quedan siempre por el revés entonces al principio quería colocarle una sola asa pero le voy a colocar dos asitas ya que así lo desea mi mamá entonces vamos a ponerle lo mismo que hago de este lado lo hago del otro lado y vamos a medir que este bolsito desde este punto hasta este punto tiene 25 centímetros y de alto ya de alto fíjense a ver les voy a medir desde desde aquí desde este punto tiene 19 centímetros ya desde este punto desde este punto les mido desde este punto porque hasta aquí va a ir el cierre entonces estas puntas no estas puntas porque el cierre pero si medimos desde esta punta a ver 25 centímetros si medimos desde este punto 19 ya si lo quieren hacer más grande ya saben hacen las piezas más grande y van uniendo entonces voy a levantar voy a trabajar con 5 puntos 1 2 3 4 5 una cadena volteo mi tejido regreso y sigo trabajando filas hacia arriba y 4 y 5 una cadena volteo y nuevamente filas hacia arriba aproximadamente unos 40 centímetros o hasta menos entonces voy a seguir repitiendo lo mismo hasta para tener el largo deseado y lo mismo que hago de este lado lo hago hacia el otro lado la asa lista esta asa que vamos a unir de este lado entonces fíjense que estos lados quedan abiertos voy a unir y lo vamos a hacer por nuestro revés por nuestro revés vamos a unir 1 2 3 4 y 5 puntos ahí uno más para rematar aseguro y lo hacemos con un gancho un número menos bueno vamos a esconder y ya está ahí ya tengo pegado ya nuestra asa y así como he unido esta asa también lo he hecho del otro lado entonces tenemos las dos asas unidas entonces tenemos las dos asas unidas aproximadamente unos 40 centímetros de largo tiene la asa va a depender de ustedes y no olviden de colocarle su forrito y su cierre ya y el cierre si desean lo hacen de manera recta desde esta abertura hacia esta abertura hacia esta abertura o hacia esta abertura así como va el modelo ya de esta manera pueden poner el cierre yo generalmente lo coloco recto así recto de este lado a este lado por eso es que no cierro estos lados ya entonces fíjense es pequeña nada más la carterita esta bolsita está hermoso los colores bien puestos y